Música Bueno, lo que ustedes están viendo en estos momentos es el karaoke en el cual los campuceros y las personas tendemos a relajarnos, a disfrutar la noche salimos a correr, a molestar a otros campuceros que están dormidos salimos a cantar, salimos a hacer concursos la pasamos super, definitivamente la Campus Party de noche es otro cuento en el torneo femenino de Street Fighter IV entonces ahora en este año están pues varias niñas pues en la jornada de entrenamiento para ver quién se lleva esta vez el campeonato bueno, les advierto que solamente esto es para mujeres, así que fuera hombres no, 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 padre, ¿qué hago? no, padre, ¿qué hago? ¿uno que vaya? mire, me dijo algo más, que vámonos todos, pero nos vamos a tomar todo al bóscar pero, pero venga, relajado ya despertamos a uno, si es que va a tomar un bóscar háblalo, háblalo, háblalo y el bóscar cuando llega el tercer día ya la gente tiene más confianza a pesar de que uno se conozca, uno corre al lado de otra persona sin saber quién es se encuentra la persona que está dormida y entre todo hacemos un aúllate y la persona se levanta lo más asustada y se grabó pues este es el instrumento de trabajo en esta ocasión y una demostración pequeñita ¡Yup! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toib Kit O! ¡Te 123!